5 de la mañana con 40 minutos en Éxitos 93.9 Que te regale el auto que Juan Luis Guerra te entrega el próximo 9 de noviembre donde tú puedes ganar esas invitaciones exclusivas A las 7 de la mañana tienes tu primera oportunidad, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿te acabas de grabar como estrella porno con tu media naranja? Ah, yo creo que más de algunos sí lo hemos hecho de repente, sí Pero en este momento, yo digo en este momento ahorita Ah, perdón Bueno, un famoso cantante de ritmo así como Merengue House perdió muchas cosas en su computadora Y en ellas, videos íntimos, checa Ya escucharon videos íntimos entre parejas O sea que le dio pena decir, pues ahí tengo unos videos míos Es nada más ni menos que Magic One de Proyecto 1 ¿Sabes alguna canción de Proyecto 1, Tutali? Está pegado, está pegado Y luego la otra vez, ¿qué? El tiburón, el tiburón Tiburón, tiburón, te gustó y te gustó Bueno, pero esto es lo malo de ese video Sí, le dejé saber Le dejé saber que se me perdió el laptop Y obviamente ya tiene que conocer el video igual que yo Y está bien preocupado obviamente porque Bueno, ella ya tiene su situación O sea que la chava con la que está teniendo acá relaciones en el video Es su ex Y su ex ya tiene, bueno, pues otro nuevo amor Imagínate que salga ese video Puta, no Lo que se le arma a la muchacha, oye Se los digo por experiencia Se graba, se ve en el momento Y se borra Te habla tú el director de películas Bueno, pues a las 6 de la mañana ¿Se acuerdan de la australiana que le echó alcohol al miembro de su esposo y...? Se lo quemó Aquí no sabes qué pasó con ella ¿Qué pasó, oye? Entérate a las 6 de la mañana